RETROMASTER AND THE ROAD Amigos de RETROMASTER, esperando que se encuentren muy bien, les traigo hoy este video, lógicamente del título que dice abajo El Castillo Grayskull Origins de Matera Bueno, la verdad, este artículo yo lo tenía absolutamente descartado en lo que era de lo poco y nada que yo quería recolectar de Emotu, Master of the Universe porque, a ver, primero que todo es un tema de espacio pero siempre le tuve respeto siempre me llamó la atención porque el Castillo Grayskull es uno de los artículos más cotizados en los 80 lógicamente este, el Origins, no pero es una fiel copia o muy parecido el tema que un día de esto, caminando por una tienda, me lo encuentro pero la caja me mató la caja realmente es una obra de arte las personas que lo han podido ver en las tiendas entenderán el concepto muy retro muy vintage, de colores muy creepy, que al final me terminó por convencer así que, vamos con el video y veamos también de qué se trata este Castillo Grayskull y bueno amigos, aquí está el Castillo de Grayskull Castillo Origins de Matera como les mencionaba, era algo que no iba a considerar en la colección pero me ganó la caja la caja tiene unos colores realmente muy buenos tipo Creepy y Retro que mencionan también las batallas que hay ahí pero por sobre todo, y sin mencionar que viene con Sorceres me gustó bastante el diseño que viene por detrás que es el siguiente este diseño muchachos realmente es muy bonito y lo que me llamó mucho la atención es que tiene como diseño todas las figuras, o la mayoría por lo menos de la línea Origins, ya posicionadas tipo Diorama los colores se mantienen tipo Creepy Vintage pero le da un toque muy de esos tiempos realmente, como les mencionaba este artículo me ganó por la caja yo me atrevo a decir y humildemente de que esta caja solamente la caja se ha transformado por lo menos en un objeto de colección que va a ser muy valorado con el tiempo por supuesto como es la original la Retro Vintage pero recuerden lo que les digo esta caja realmente va a dar mucho que hablar a futuro pero bueno, vamos a ver lo que viene a continuación que está dentro de la caja y bueno amigos, después de estar mirando este catálogo lo que es ensamble y también pegar stickers es así como queda el castillo Grayskull ya una vez ensamblado realmente me entretuve mucho porque hace mucho tiempo que no hacía esto de ensamblar un juguete ponerle su sticker uno está más acostumbrado a que vengan las figuras ya listas pero también lo que me sorprendió es el tipo de mecanismo que trae por ejemplo el trono de He-Man al girarse voy a abrir la escala se abre esa puerta que no se abre total porque lo tengo cruzado no ha abierto total el ascensor y también la posibilidad de que colocando la espada de He-Man se pueda abrir la puerta del castillo bueno, vienen armerías esto creo que es de entrenamiento está como bastante aliado a lo que era vintage lo que sí las banderinas son de tela y no son stickers como el de esos años cosa que se agradece porque la otro plus en este playset van unas figuras que están están hechas para estas posiciones pero como yo no colecciono más allá de Moto sino que las figuras que me gustan voy a posicionar las que tengo a ver cómo quedan junto con Sorceres que es la que viene en este playset y está realmente bonita aunque yo creo que van a sacar otra versión y bueno vamos a ver cómo queda el castillo Grayskull con las figuras que tengo y man y atrás y man y man y man y man y man Bueno amigos, eso fue el Castillo Grayskull de Mattel Origins. Realmente se lo recomiendo mucho a todas esas personas que coleccionan netamente He-Man Maestros del Universo. Las personas que no coleccionamos eso, sino que nos gustan los personajes principales, como lo estoy haciendo yo, es bienvenido. Es bienvenido por sobre todo porque no lo tenía estipulado tener acá, pero vi a buen precio y la caja ¡pum! Me encantó. Ese concepto de verdad lo recibí bien. Así que bueno, se quedó acá y si tiene la posibilidad de tomarlo, te lo recomiendo realmente. Hemos cerrado con Motu, ya está bien. Si aparece algo más, no creo que haga un review, sino que se lo vamos a echar por foto en Instagram. ¿Ok? Así que nos estamos preparando para algo nuevo que puede venir en Retromaster, ya sea nuevo unboxing o nuevos lives con amigos o quizás alguna sorpresa. Soy Chester desde Chile, de Retromaster Underground, Zona de Recuerdos y no olviden poner atención al video que viene a continuación. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!